Gracias, Presidente. Sí, mi cuestión de privilegio sobre el tema de las vacunas, pero antes quiero decir una cuestión que me parece muy importante. Nosotros hemos repudiado la represión de Gilles Bifrán en Formosa, no desde ahora, desde siempre hemos rechazado el autoritarismo del gobernador de la provincia de Formosa, un régimen autoritario, pero la verdad que da una bronca enorme que escuchemos al bloque de Juntos por el Cambio hablar del autoritarismo de Formosa y tener otra vara para callarse la boca sobre lo que sucede en la provincia de Jujuy, donde el gobernador Morales de su fuerza política reprime a todos los sectores que protestan y se manifiestan contra sus políticas, inclusive hace 10 meses que impide que mi compañero Gastón Remi asuma como diputado en la legislatura de la provincia de Jujuy, porque no aceptan la renuncia de Iñaki Aldazoro, que como ustedes conocen y lo hemos hecho en esta Cámara, nosotros rotamos en nuestras bancas compartiendo el tiempo entre distintos compañeros y compañeras de las fuerzas políticas que integramos el Frente de Izquierda. Hace 10 meses que por orden de Gerardo Morales no puede asumir Gastón Remi, es una proscripción al Frente de Izquierda y los trabajadores y lo hemos llevado hasta la Corte Suprema. Sin embargo, acá no se dice nada. O cómo balearon a las familias de Campo Verde el otro día, brutal la represión. Le tiraban a las niñas los caballos de la montada. Los reprimieron, inclusive a nuestros compañeros y compañeras diputadas. Natalia Morales, diputada de la provincia de Jujuy, arrastrada por el piso, golpeada. Lo mismo hicieron el día que tenía que asumir nuestro compañero. Reprimieron a nuestros diputados, Alejandro Vilca. Entonces, ¿qué vienen a hablar acá de republicanismo, de que están en contra del autoritarismo? ¿Por qué no dicen ni una palabra de lo que pasa en el feudo de Gerardo Morales? Eso quería decir, Presidente, y que inmediatamente asuma a nuestro compañero Gastón Remy y se termine esa proscripción al Frente de Izquierda en la provincia de Jujuy y la represión a todos los que se enfrentan a sus políticas autoritarias y de ajuste. Gracias.